Te quieres alabar a Dios, yo humo te quiero salabar a Dios No, no meади stuff a lo que digan Lo único que quiere salabar a Dios 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 ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Si estás viendo! ¡Voy con mi cliente! ¡Por qué está creciendo! ¡Y este gozo! ¡Este gozo no va a parar! ¡Oye amigo! ¡Sabe lo que te buscas! ¡De la votre vida! ¡Y tu vida va a entrar! ¡Y mi hermano! ¡Un hijo de Dios! ¡Y todo es brisa que no tarda! ¡No tarda en sentir! Yo levanto la mañana muy contento Dando gracias a Jesús mi salvador Por la vida que Él te ha regalado Y por darme también es su perdón Este amor que aún Él te ha dado Ahora nadie me lo puede ya quitar Porque Él con su sangre me ha comparado Es por eso que tengo su libertad Cada vez ya lo has escuchado Y quizás un aburrido de estar Pero quiero que los tengan aislados Y lo dejes en su corazón esperar Este amor que aún Él te ha dado Ahora nadie me lo puede ya quitar Porque él con su sangre me ha comparado Es por eso que tengo su libertad Cada vez ya lo has escuchado Y quizás un aburrido de estar Pero quiero que los tengan aislados Y lo dejes en su corazón esperar ¡Vamos! Yo puedo así Me enamoré Y mi corazón atrasa desde a Él Debería a mí ¿Cómo lo ves? Un aburrido de Nazaret Yo puedo así Me enamoré Y mi corazón atrasa desde a Él Debería a mí Como lo ves Tenemos los musculares Y una사�e triple Madrid A ese día le vamos a cantar El aburrido de Nazaret Claro que sí Pero podía saber Papayú ¡Oucha! ¡A ver los enamorados! ¡Los enamorados! No puedo así A ese día nos vamos a cantar de la huelmica. Claro que sí, me lo mandé. Papayú. Papayú. Papayú, los enamorados, los enamorados. Lo que no sé, me enamoré y mi corazón acuerda desde a él. De mi de mí, como la vez, un hombre que sube Nazarín. Lo que no sé, me enamoré y mi corazón acuerda desde a él. De mi de mí, como la vez, un hombre que sube Nazarín. ¡Vamos, muchachos! ¡Estamos de guerra! Llegamos para la batalla, mi hermano. ¿Y sabe qué? Decirte una gran cosa. Que Jesucristo es el campeón de campeones. ¡Aleluya! ¡Vamos, que esto dice así! ¡Y rap! ¡Cristo te salva! ¡Vamos! Volumen en 15. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Malama! ¡Eh, eh! ¡Cosa de reto! ¡Y cosa, y cosa, y cosa, y cosito te salva! Al poderoso que me gore me sentando Con este ritmo seguimos caminando Y con esta manera me venimos cantando Al poderoso que me gore me sentando Con este ritmo seguimos caminando Y con esta manera me venimos cantando Al poderoso que me gore me sentando Con este ritmo seguimos caminando Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.